Lateral del área, saca el centro, se eleva a Cristiano. ¡Arriba! Buen centro de Gessé, buen remate de Cristiano. Ha pasado cerca ese balón. Aquí lo vamos a ver. El remate del portugués. Cerquita de la madera del travesaño de la portería de Rubén Martínez. Buscando el tercero, el Real Madrid.